Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún mar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay quítenme esta soledad